No pierda de vista este opre que presuroso lleva de la mano a una niña de aproximadamente 4 años. La pequeña trata de escapar, pero en una rápida reacción, el sujeto ingresa a una bodega para comprar un dulce a la pequeña y así convencerla para que no ponga resistencia. Tras esto sale del local y cruza la avenida con dirección a una casa abandonada. A los pocos segundos aparece corriendo otro hombre que se acerca a la vivienda y amenaza al sujeto que ingresó con la niña. Javier Augusto Rivas Mendoza estaba a punto de ultrajar a la pequeña que había raptado de la puerta de su casa, ubicada a cuadras más abajo. Me vengo agachado, corriendo agachadito y llego y me asomo por la ventana cuando lo veo que se está bajando los pantalones de él. Entonces cuando yo lo veo que está actuando, yo le pego un grito y le digo, oye, sal de ahí que te voy a caer a golpes, sal de ahí. De no ser por este ciudadano venezolano que responde al nombre de Yuris Franco Zavariego, la niña habría sido violada por este tipo. Yuris, que trabaja en una bodega, se había percatado que algo extraño sucedía con la menor y decidió seguirla cautelosamente. Sospechamos que el muchacho llevaba a la niña así como un poco muy apurada, se veía que era, que andaba como desesperado, con ganas de hacerle daño a la bebé. Empezamos a seguir y a seguirlo, él sí sospechó que nosotros íbamos como que siguiéndolo. Este hecho ocurrió en la ciudad de Nazca aproximadamente a las 11 de la noche. Para suerte de la niña, Yuris ya había llamado a la policía que llegó rápido al lugar para detener a este hombre que trató de escapar corriendo por un pasaje oscuro. Javier Augusto Rivas fue detenido y denunciado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad en grado de tentativa. Las autoridades mantienen el caso bajo estricta reserva mientras investigan a este sujeto.